Esta acción que tuve acá es Twitter, cayó desde esta zona hacia un soporte mayor. Y esto parece ser una estrategia institucional, que cuando las acciones reportan positivos, los institucionales generan grandes órdenes de venta, aprovechando que el mercado, que los inversores minoritarios, quieren comprar esas acciones porque precisamente tuvieron reportes positivos y de esa forma hacen grandes ventas y las envían a zonas de compra. Luego esperan en las zonas de compra y pasados algunos días vuelven a estimular el precio al alza. Obviamente ellos empiezan a entrar con operaciones o con cantidades pequeñas, sin mostrarse mucho, sin mostrarse mucho, y luego van haciendo como una especie de lateralidad por estas zonas y luego comienzan a subir nuevamente. Así que vamos a estar muy atentos al comportamiento institucional de esta acción para saber si podemos o no entrar en posiciones alcistas, porque está bien interesante, porque está en una zona de compra que incluso en velas diarias se puede notar súper claro, lleva la gráfica de las diarias, aquí están horas, lleva la de las diarias y notarás la diferencia.